Floca, Galván, juega la pelota para Comicho, series para Barbuenas, dio para Raimondo, choca el varón, carga a Bertoni por adentro, pasa para Boccini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, yo soy caravia, juega para Bertoni, peligro de gol no por Boccini, peligro de gol, mira el gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Falda Independiente! ¡Falda Independiente Bocchini! ¡Falda Independiente Bocchini! ¡Y la cabrón récord internacional! ¡Independiente 1! ¡La Juventud 0! ¡Falda Independiente Bocchini, autor del gol para el conjunto argentino! ¡Independiente de esa grande la Juventud por 1-0! ¡Una magnífica pared de los dos chicos argentinos! ¡Los dos jóvenes valores! ¡Falda Independiente Bocchini y Bertoni!